Y antes de continuar con las predicciones de mi querido Fernando Javier, que en el corte anterior nos dijo que va a pasar a lo contundente este fin de semana y que Juan Guaidó debe estar muy pendiente porque se ve traición y dos meses muy oscuros para él. Es momento de hablarles de otro y ustedes se preguntarán ¿Quién es otro? Pues la solución a tus necesidades de movilidad, así como lo oyen, la aplicación Otro Taxi Delivery estará disponible ya a partir del primero de diciembre para hacer la solución que buscabas y puedas realizar las entregas de todos tus productos, desde alimentos, postres, ropa, calzado, documentos, artículos para el hogar y también para la oficina. Lo que quieras, otro te lo lleva. Otro comenzó en Venezuela a mediados de años y actualmente cuentan con más de 500 drivers activos en los principales estados del país, enfocándose en servicios de movilidad, en cualquier tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta camiones de carga pesada y grúas de auxilio vial. Ahora expanden sus fronteras y estarán con nosotros aquí en la Florida y muy pronto a partir del 15 de diciembre en Madrid para poner a tu disposición los más rápidos, eficaces y seguros servicios de delivery del mercado. Solo tienes que descargar la aplicación Otro Taxi Delivery, registrarte como usuario y dejar que ellos se encarguen del resto. Además, que si deseas pertenecer a su maravilloso team de prestadores de servicios, tu aplicación se llama Otro Driver. Descárgala y regístrate como conductor. Tienes tiempo libre, inviértelo en otro. ¿Deseas ingresos extras? Únete a otro. Si quieres ofrecer tu servicio según tu propio horario y ganar dinero con las comisiones más bajas del mercado, tu mejor opción es Otro Driver. Y si eres un emprendedor, tienes tu propio negocio, eres dueño de empresas o simplemente quieres hacerle llegar tus productos a tus clientes cuando y como lo desees, entonces únete a Otro Taxi Delivery. Podrás rastrear tus envíos en tiempo real hasta que lleguen a su destino final. Otro Taxi Delivery. Nos movemos para servirte. Seguimos con nuestro querido Fernando Javier. Fernando, en el corto anterior nos dijiste que este fin de semana iba a pasar a lo contundente que tú estabas viendo a través de las redes de tus cartas. ¿Qué será eso contundente? ¿Qué será eso negro oscuro que ves? Vale, yo realmente todavía no descarto que pueda ocurrir alguna situación, ¿vale? Estas próximas elecciones. El día de las elecciones o un día antes, o sea, quiere decir, en nada de tiempo. Mañana. ¿Vale? Entonces, algo va a suceder en el transcurso de esas elecciones. Alguna energía negativa se va a cruzar también en contra también de Nicolás Maduro. Ahora, ¿él va a ir a esas elecciones? Perfecto. Lo mejor es lo que va a pasar porque realmente él está junto al diablo como si el diablo realmente también se fuera a apoderar de él. Cuando nosotros nos apoderamos del propio egoísmo, el egocentrismo, eso hace tener siempre problemas. Y él se ve con muchos problemas. Yo te digo y te aseguro, como me va ofrando, Javier, que realmente lo vamos a ver en situaciones muy difíciles desde ese mismo momento a tres, cuatro meses máximo, ¿vale? Como que arreglo gordo le va a suceder y le va a pasar. Yo no descarto que realmente la justicia divina esté pendiente de él y que vayan a por él o que alguna trampa también él tenga como consecuencia. Él no se va a salir como airoso, ¿no? Como diciendo, ah, he ganado, estoy aquí bien. No, vienen problemas fuertes para él y lo vamos a ver. Sí, de hecho, bueno, él ha mencionado estas semanas de que si él no gana las elecciones este domingo 6 de diciembre, él se va del poder. Él lo entrega, cosas que sabemos que es mentira y lo que están jugando con el pueblo para que crean que son unas elecciones transparentes. Pero es que, ¿qué transparentes? Si no vamos a ir a votar. Que no vamos a ir a votar, Maduro. Si las tienes ganadas, ¿por qué no vamos a ir a votar? O sea, es que es inconcluente esta persona. Pero sí es cierto que hay gente que desgraciadamente no despierta y la gente ya del mundo tiene que despertar de que nos están tomando el pelo, señora, señor, que nos están tomando el pelo. Que realmente él ha preparado esas elecciones para ganar él solo. O sea, va a ganar con mayoría absoluta, por supuesto, pero si no vamos a ir a ninguno a votar. Fíjate, Fernando, que también el Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, también dijeron, Darío Vivas aseguró este miércoles que los venezolanos podrían llevarse una sorpresa este 6 de diciembre. Una sorpresa, dijo Jorge Rodríguez. ¿Qué sorpresa es esta? Amenazante que están diciendo ellos. La sorpresa de que va a ganar otra vez. ¿De qué sorpresa? A ver, vamos a ver qué dicen. A ver qué dicen las cartas. ¡Dios mío! A ver, qué sorpresa nos traes. Pero nos vas a dar dinero también, Jorge, porque podías compartir, porque te hemos visto por ahí con mucho dinero, Jorge. Totalmente. Ahí con los euros y todo. ¡Qué poderío! A ver, la sorpresa que nos vas a dar. Yo te voy a dar una buena sorpresa para ti. Prepárate, Jorge, porque la justicia va a estar contra ti y va a estar a por ti para el año que viene. Tú no vas a pasar el año que viene sin estar con algún problema grave de la justicia y yo no descartaría realmente a ti que al final se te metan preso. Tú tienes la prisión muy cerca, muy cerca de ti. Mira, tienes el mago, la rueda de la fortuna, el ermitaño, el colgado, la torre y la justicia. Yo veo prisión, prisión para él, ¿eh, Kerley? Esa puede ser la gran sorpresa. Mira, tienes esa sorpresa, que acabarás en prisión. Fíjate, tú acabarás en prisión. ¿Dónde le ves a esa famosa braga anaranjada de los Estados Unidos? ¿Dónde va a ser esa prisión? ¿Dónde están atrás las rejas él y la hermana también? Bueno, pues realmente buena pregunta. Puede ser en Venezuela, puede ser en otro lugar, pero realmente aparece la cárcel junto al colgado, ¿vale? O sea, le veo preso. Yo no sé los colores de los presos, gracias a Dios. Y muchos besos y abrazos para los presos. Espero yo nunca estar preso, ¿vale? Pero realmente me hablan la prisión, me hablan como que realmente él va a estar en prisión y que al final realmente él sí que no se va a librar de la justicia, sí o sí, que puede tardar cinco meses, tres meses, dos meses, dos años. Tranquilos, porque él sí tiene en su destino acabar en prisión, ¿eh? Fíjate tú que tú lo mencionabas el mes pasado. Yo me acuerdo clarito que tú habías mencionado que lo veías tras las rejas también. Siempre lo has visualizado. Pero también visualizabas que traicionaba a Nicolás Maduro para que, por favor, no lo metieran preso. O sea, él entregaría a Nicolás Maduro. ¿Eso es cierto? ¿Lo visualizas? Hombre, es que, vamos a ver, cuando tú te sientes en una situación o estás en una situación muy complicada, buscas todas las artimañas para poder salir del problema iroso, ¿no? Pero realmente, aunque él vaya a decir cosas de Nicolás Maduro, él está representado también como con la prisión y con la cárcel. O sea, realmente vienen problemas duros para la gente de lo que es del régimen. O sea, os digo, que la gente se tranquilice, que la gente está muy nerviosa con todo lo que está pasando ahora mismo con Donald Trump, que Juan Guaidó le ha saludado al otro, que se tranquilicen. Yo os dije, habrá nuevas sorpresas, nuevos países o países van a seguir respaldando. Así que no os penséis que por si ahora mismo perdiera 100% al final el poder Donald Trump, esto se va aquí como a posicionar de nuevo. No, yo no lo veo. Y lo dije bien claro, 2021 es el último cumpleaños de, o sea, el 2020 último cumpleaños de Nicolás Maduro en la Casa Blanca. Así que, tranquilos. En la Casa Blanca no, en Miraflores. Ya, pero es que yo la llamo así, yo la llamo así porque es el deseo, el alelo que tendría realmente Nicolás Maduro, de estar realmente en la Casa Blanca, ¿sabes? Ay, Dios mío, mi querido Fernando Baviera, te fue una pequeña pausa y ya venimos con más. Ok. Así que. ¡Gracias!